¡Dios mío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Allá viene William! ¡William! ¡William! Pero cuánto me costó conseguirte, William, bienvenido, aquí a Conectados. Es que hay que un precio, mi amor. Sí, ¿verdad? No soy tradicional. Yo lo sé, yo lo sé y estoy dispuesta a pagarlo. Bueno, pero me encontraste en el epicentro del teatro, que es Chao Teatro. Aquí, en Chao Teatro. Nuestra casa es tu casa, William. Yo le debo algo a Raeldo, le debo unos shows, pero... Entonces, esto es un alquiler, es una casa alquilada. Sí, yo duermo donde me vaya la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que decir que William está en la República Dominicana haciendo borrón y cuenta nueva. William es un gran amigo. Nosotros somos buenos amigos. Tengo muchos años siendo amigo de William y sé que trabajar al lado de él va a ser bastante divertido. Sobre todo va a ser un ambiente de respeto, un ambiente de compañerismo, de colaboración, de amistad y eso me tiene tranquilo. Bueno, tengo que decir que, entre otras cosas, bienvenido a tu tierra. ¿Qué llega la sintonía? Yo, lo que pasa es que yo, no digan mucho, fue que yo, después de un tiempo en Estados Unidos, yo mismo me deporté. Hacía el ticket y salía gratis. Buen truco, buen truco. Me llaman esposado, pero... Eso es una nimiedad. Eso es una nimiedad. Que William haya decidido regresar al país, yo creo que gana la industria de nosotros, gana el país, gana el público dominicano. Porque siempre lo he dicho, tiene mucho que dar, tiene mucho que ofrecer y tiene mucho con qué entretener. ¿Tú regresas a tu país después de cuántos años, viviendo en los Estados Unidos? Desde el 2005 son 17 años. 17 años, ¿qué te trae de nuevo a tu tierra? Siempre he querido, tú sabes que hay un dicho que no hay profeta en su tierra, y yo he querido romper ese esquema. Y como me fui en el 2005, estando bien posicionado, grabando muchos comerciales de radio y televisión, siendo figura de comedia como El Rincón Paraíso, fue la última producción, y en Chévere Night, programa nocturno. Pero ahora estás retomando, vuelve a la televisión, sigue haciendo su show, sigue haciendo sus voces comerciales. William se está reactivando de una manera que es como si no se hubiese ido. Lo de las Arraeldos es una amistad fuera de Chávez, fuera de Chévere Night. No conectamos inmediatamente. Pero volviendo al asunto, yo interrumpo, que ya no es sueño americano, la pesadilla americana. Pero pensaste en irte buscando el sueño, ¿y te conseguiste? Yo, el sueño fue más bien atrás de mis hijos. ¿Por qué? Yo quería cerrar un capítulo de sentirme con el derecho de ver a mis hijos, no con visas norteamericanas, sino con residencias o ciudadanías, porque todos viven allá, nacieron allá también, la mayoría. Entonces, cuando yo iba a emigración, me acuerdo, iba con visa de paseo. Tiene familia aquí, entonces yo tenía que decir que sí, porque si tú mientes, ahí está todo. Me dice, ah, tú tienes un vínculo aquí. Sí, yo vengo a la grabación de mi hija. ¿Y qué edad tiene tu hija? Tiene seis años. Grabación, sí, de kindergarten. Oh, my God, kindergarten. Porque el gringo siempre está esa cosa funny. Oh, the family time. But yo estaba, era un... Yo dije, no, yo tengo que quitarme esta... Angustia. De estar siempre en el vilo, de que me deporten por cualquier cosa. Hice la residencia, me volví a casar. Ahí hice después la ciudadanía. Luego me divorcé. Primer divorcio. Me caso de nuevo. Y ahí hago la residencia y ciudadanía de mis hijos, nacido aquí. Dos, Amelia y Paul. Y ya llegó la pandemia. En Nueva York nos agarró con miedo. Nos arrodilló. El hecho de no trabajar en un escenario. De que la incertidumbre que iba a trabajar de nuevo. Yo hice de todo. Yo hice de bodyguard. Yo hice security. No sé, cuando tú te apartas de tu país, si tú no tienes una buena compañía que te lance en el extranjero, pues definitivamente vas a tener ciertas limitantes. Y esa incertidumbre, yo me vi que no sabía. No tenía futuro, no tenía nada, como muchas personas. Claro, hubo un bajón grande. Un bajón grande económicamente. Y de teatro, y de actividades, y de sitios, de locales donde uno en realidad dejó de hacer algo, un show, porque no se podía aglomerar personas. ¿Cómo te agarró la pandemia? La pandemia me agarró en la ciudad de Nueva York. Ya los shows iban mermando y con la falta de actividad venía la depresión, la inactividad, la incertidumbre. Ya para el año pasado se empezaron a actuar, pero no al mismo ritmo. Entonces ya lo que tú tenías ahorrado se fue a botar. Se había acabado. Tuviste que tener asistencia, buscaste ayuda profesional en medio de la depresión. Hacía live. Y buscaba videos de empoderamiento, buscaba videos. Yo traté de sacar la esencia. Mucha gente sacó de la pandemia la escoria. Si tú te pones a ver, la mayoría de los videos que tienen views son los de pelea, son los de discordia, porque la gente no quiere pensar. La gente no quiere meditar. ¿Entiendes tú que ha florecido y se ha intensificado el tema de la enfermedad mental? Y se ha normalizado en muchas personas. ¿Qué le quitó a William la pandemia? No me hizo más fuerte. Al final me debilitó bastante porque yo nunca he aprendido del éxito. He aprendido de la derrota. Me llevó hasta el fondo. Y me hizo levantarme y también confiar mucho en Dios. Eso sí me hizo. Mirar hacia arriba porque no había dónde mirar. Y decir, bueno, tú sabrás. Yo a veces pienso que William Díaz es cristiano evangélico pentecostés porque tiene como una calma y yo nunca he oído a William diciendo mala palabra o una palabra descompuesta que no esté dentro del humor. William, pero ya va. Antes de seguir avanzando en el tema que estaba muy interesante, vamos a demostrarle un poquito a este público porque estuviste ya un poco de año en los Estados Unidos. Vamos a mostrarle parte de lo que hace. ¿Qué me vas a actuar? ¿Vas a imitar? ¿Qué vas a hacer ahora mismo? Lo que salga, lo que salga. Vamos, vamos al escenario. No me hable con esa actitud, no. No, así, no, así. Así, ¿cómo lo hacemos? Vamos al escenario. Me acomodaron la exploradora. Vamos a la montaña. Ay, maestro. Me lo oí un pensamiento. Ahí se le cortó. Yo quería le cortaron. Y querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, maestro. Ahí viene, ¡oh, de Venezuela! En medio de la depresión llegaron algún tipo de ideas que no hayan sido tan buenas. ¿Pesaste, por ejemplo, en quitarte la vida? No, 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 no. Y en eso es que yo, al tener mucho temor de Dios, sé lo que hay después de él. Eres creyente. Y yo soy muy creyente. Y a mí me dolió mucho una persona que yo admiraba dentro del arte, primero Chaplin, Charlie Chaplin, y el otro, el segundo, es Robin Williams. Eso me golpeó. Porque yo veía en Robin Williams una vida equilibrada. Yo quiero ser como él, ser ese genio. Ese tipo que improvisaba media hora en un stand-up comedy. Yo puse el escenario de Robin Williams en Carroll en las sesenta y yo pensé más bien porque él estaba ahí, porque era como un norte. Y ver cómo él se rindió, pero es porque le diagnosticaron Alzheimer, que es lo que tiene mi papá hoy. Me toca cuidarlo. Entonces, sí, me dolió y me afectó la pandemia y pasamos por pensamiento, pero el pensamiento siempre está. Lo que hay que frenar, hay que tener mucha integridad y amarse también. En la pandemia aprendí a perdonarme, porque tanta reflexión. Y muchas veces uno perdonó. ¿Te criticabas mucho? Ay, sí, sí, soy muy inclemente conmigo. Por ejemplo. Yo soy tan inclemente, por ejemplo, entonces yo voy a dar un ejemplo. Algo falló en un show, una parte de mi show. Yo llego al punto de decir, es que ya tengo un auxilio para esto. Completamente exigente. Es un individuo que tiene una naturaleza de un serio compromiso con su trabajo artístico. Porque es que la depresión no es más tu enfrentamiento con ese yo que dice, ya yo no quiero estar contigo. Tú no eres de ese, tú eres un fracaso. Es un juego con la mente. El peor enemigo del ser humano es su propia mente. Y esa es la depresión. ¿Cómo saliste de allí? Yo voy a reformular la pregunta. ¿Saliste de allí? Salí con el golpe más fuerte que fue un divorcio. Y eso te confronta. Y te hace entender que nada en la vida es tuyo, ni tu propia vida, ni tus hijos. No, ¿qué misión? No. Es un prestado. Su vida es prestada. Cuando yo empecé a ver la vida de que nada es mío, pero yo no perdí nada. Se fueron y yo vi el divorcio ya no como una tragedia, sino como una oportunidad. de darme, de vivir de nuevo, de empezar de nuevo. Yo estoy empezando de nuevo en el país después de mucha trayectoria. Yo no puedo decir, a mí hay que darme trabajo porque yo fui figura de los electrolocos, de radio. Pero, ¿fue tu primera oportunidad y fue por la puerta grande? Por la puerta grande. Por la puerta grande. Un rating que era del mismo nivel de Sábado Gigante. Wow. Y se repetía dos veces. Se daba a las 12 y 30 de la noche. Había un programa que se llamaba La Opción de las 12. Y era una competencia y era romper con la opción de las 12, pero era un toque de queda. Y se repetía a las 5 y media de la tarde y se repetía a las 12 de la noche. Y había niños que lo grababan VHS. Era un experimento. No apostamos, porque no es que no queríamos. Un sitcom, el primer sitcom que se hizo en el país. Comedia de situación sitcom. Cómo se hacía en Bienvenido. Que nos enseñaron los venezolanos, ustedes los venezolanos nos enseñaron a hacer humor formal. Luego vino Eugenio Derbez, la familia Peluche. Y ya la gente ya adoptó el sitcom dominicano como parte. Esto no está, esto no es así. Mire, esa no fue la boca de jarro que resolvió el problema. Fuimos nosotros. Ella la madre que... ¡Ay, tú, mí, 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 tú, mí. Y hacer estos personajes que salían de la realidad, porque eran personajes de fantasía, la verdad que atrapó mucho a un público infantil, un público muy familiar. ¡Puéntale tú! ¡Eh, yo, mí, yo, mí, tú! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Aquí está todo, Rolia, pues, bueno, nos tenemos acceso aquí. ¡Y yo le pago de la madre! ¡Sí, sí, 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 sí. Y la forma y el experimento surtió efecto positivo. Positivo. Porque fue una locura y además esa fue una época de oro. Y yo usaba peluca, era para el sencillo de razón, para que no me identificaran en la calle. Porque trabajo era trabajo y mi vida personal que no la tocaron. Y no, como quieras, no me dio resultado. La gente en la calle era una locura. Sí, una vez fuimos a una feria de libros, había muchos niños. Yo salí corriendo, auxiliando a unos niños, porque lo estaban pisando, en una se me cayó la peluca y nada más el niño dijo, ¡ay, el calvo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, padre! Por ella preguntaban, muchas veces partidaban, sin motivo las celabas. Ahora no puedes cambiar tu bola de sed. ¡Cállate! ¿Y qué? No, y déjeme decirle que yo tengo... Ah, pero es el cabello. Ay, cabello. Yo tengo más cabello que hace 20 años. ¿De verdad? Había menos. ¿Y qué fue? ¿Y cómo hiciste? No, no sé. Yo soy un calvo al revés. Yo quiero ser calvo. Yo quiero tener mi entrada bien bonita. Ajá. Como en su momento caldado. No, como tú, no, jamás. Y lo del sombrero, para que entiendan, es como crear un estilo que vengo de hace 10 años. Yo voy al baño con sombrero. Con este no, con este no. Tranquilo, no, no. Tranquilo, tranquilo. Una maña. Con una costumbre. Y trato de que sea más o menos elegante, que vaya acorde. Creo que él es muy entregado, él es muy detallista con sus personajes. Él es muy detallista con su trabajo y eso vale mucho realmente. Luego vino otra comedia de una hora diaria, de lunes a viernes, y ya estaba en la túmbula. Y asientos comerciales. Tuve un programa de radio de 12 horas, como el mismo golpe, y de 10 comerciales, 5 eran mismos. Y me sentía útil. Y era feliz y no lo sabía. ¿A dónde voy? No espere que la felicidad esté allá. Consígale en el trayecto. Disfruta el camino. Yo creo que eso es de las partes más importantes de él, que él se disfruta su trabajo. Una excelente persona, una persona sumamente capacitada, preparada, excelente. De verdad, para mí es un privilegio formar parte de su equipo ahora. Cualquiera puede pensar que figuras del humor llevan una vida alegre, ¿no? Y llevan una vida que todo el tiempo están en alta vibración, por llamarla de una manera. En el caso de William, ¿cómo podemos calificarla? La vida de Mia es como una marca de una computadora famosa, que no es la Apple, es como la HP. La Helder Park, tú sabes. No, porque es una... La vida de un humorista, la mayoría de los humoristas del gremio, tienen una vida muy bipolar. Porque somos muy absorbentes. Somos muy sensibles a todo lo que vemos. Así como nos montamos, yo sé montarme en un bus, una guagua, y yo persigo personajes. Si veo un concierto en Villa del Mar, persigo los gestos. Si veo una película, me infecto del acento de un venezolano, de un colombiano, porque ese acento paisa, ¿entiendes? Claro. Ya no tengo que analizar por qué el acento se va a ello, sino yo soy dominicano. Porque quiero conectar. Villa del Mar, hace lo que hace porque de verdad le apasiona y le gusta. Él se divierte. El primero que se divierte haciendo sus shows es él. Y eso te lo demuestra cuando está ante un público enorme o ante un público pequeño. Hay artistas que se frustran cuando no reciben mucho público o cuando la gente no les respalda en términos de números, pero yo he visto a William presentándose ante cinco personas con la misma fuerza que si fueran diez mil o veinte mil o treinta mil personas. Y la mejor conexión es creando personajes, ya sea de origen venezolano, cubano y todo eso. Y esa búsqueda también te hace sentir solo porque tú no estás compartiendo. Cuando estás solo, que no conecta. Entonces, para hacer reír al humorista, al payaso, ¿quién? Y ahí es donde viene, como dice la canción de Héctor Labo, después que la luz se apaga, viene la realidad, esa adrenalina encendida, que tú quieres volver a sentir ese éxtasis del aplauso porque es que se ha comprobado, señores, esto es importante por estudios, que los likes, los comentarios en Instagram generan en el ser humano dopamina, que es lo mismo que se produce cuando alguien inhala cocaína o droga. Esa notificación, eso es la que te dan placer y es la aceptación. Y el humorista es aceptado solamente ahí. Somos invisibles ahí, somos invencibles con un micrófono. Pero fuera somos vulnerables y ahí es donde la depresión, la soledad, la falta de empatía que hay mucha, nos afecta directamente. Ahora, tú estudiaste, tú grabaste de bachiller y tú empezaste una carrera que tuviste que dejar porque decidiste... Yo estudié técnico electrónico. Técnico electrónico. Duré 10 años en una compañía de telecomunicación, la más poderosa. Si te tocara, desde el punto de vista emocional, regresar a ese punto, ¿volvieras a tomar la misma decisión? Filosóficamente, todos dicen, yo volvería a repetir cada paso de mi vida en el pasado, porque cada paso de mi vida es una enseñanza y... La respuesta de revista, la respuesta de revista. Y me voy como el pelotero, el chiquito, y dije, ¿busca quién? ¿A son de qué? Es muy fácil decir, volverías al pasado. O sea, decirlo es fácil. Ahora, volver y saborear. Mi amiga, yo dormí en tres, yo dormí en un suelo. Yo orinaba en un McDonald's porque no tenía dónde orinar. Yo llegaba a un show con el mínimo que era el fair, que se llama la tarifa, 2.75, que es la ida, para tomar tres trenes y llevar con nieve de 12 pulgadas, llegaste al lugar y te dicen, ¿usted no recibió la llamada? Suspendimos el show. Y tú con 2.75 ya gastaste para atrás y te fuiste en la cena. No estamos hablando de ayer, ¿eh? Para que no digan, ah, William le fue mal. No, entre tantos años, no todo fue de éxito. El éxito es relativo también. Y evidentemente, nosotros los que tenemos el estigma del payaso, en ciertos momentos nos ponemos reflexivos también porque somos seres emocionales. Y eso no lo aguanta nadie, está en alta todo el tiempo. El éxito es yo estar comisivo haciendo un barbecue, como puede ser el stand of aviation en un show. El éxito no es necesariamente a nivel profesional, es en el interior. Esa paz, felicidad, para mí es el éxito. Yo creo que William ha llevado su carrera a la velocidad que es William. Yo creo que William ha seleccionado el lugar donde quiere estar, el tipo de trabajo que quiere hacer. El principio para mí del éxito es la gratitud. El principio para mí, como los alumnos, quitamos el aprendizaje del chip, nos lo quitamos y nos metemos en la mediocridad muchas veces. Esto que me hablas con el tema de los valores, de cómo han cambiado, ¿te preocupa lo que puede ser el futuro para tus hijos? Claro. Tú eres asuano. Yo soy asuano. ¿De qué parte de asuano? Del mismo pueblo. Pero yo al año fue que nos mudamos a la capital. Realmente él es muy dedicado hacia ellos, hacia nuestros padres. Y en sentido general es un hombre extraordinario con un talento increíble. Con sus hijos es un padre sumamente amoroso. Yo creo que hasta un tanto permisivo. Él se deleita con cocinarles, atenderlos y cuidarles. Y estar pendiente de ellos. Creo que ante todo él es primero papá y luego hombre y luego artista. En cuanto al humor, esta sensibilidad que hay en las últimas generaciones. Conversaba con alguno de ellos. Y hacían referencia a que se sentían inclusive ahora cohibidos de hacer ciertos chistes. O hacer cierto tipo de comedia por temor a ofenderle. ¿Le pasa eso a William? Claro, claro. Pero yo me la higiene. Ajá. Entonces pregúntame por qué en mi show yo no digo malas palabras. William, ¿por qué en tu show tú no dices malas palabras? Porque no. Y se sale. Es como tú lo digas. Robin, no. ¿Cuál es el antiguo? ¿Cuál es el antiguo? Vértame, vamos, ve. ¡Mire! ¡Cordura, Robin! ¡Dame! Si tú lo dices para maltratar. Hay palabras normales. Yo no te quiero. Es una palabra muy hiriente. Y no se dijo una mala palabra. Yo no siento nada contigo. Eso sí es una mala palabra para un hombre. Y eres bastante... Para cualquier ser humano. Para una mujer también, obviamente. Sí, pero me lo dice un chofer de carro público. Yo no siento nada contigo. Ah, pues yo me quedo. Y me queda, pero la vida continúa. Lo que te quiero decir es que depende del vínculo que haya. Entonces en el público yo trato de que haya un vínculo de familia. El show es, para que usted entienda, hago el show. Y el público que está aquí, que estamos en medio del salón donde se sienta, es como el patio de mi casa. No es un público, mi familia. Estas películas, estas películas que no reflejan la realidad. Porque, bueno, el hombre nuclear es pendejo, porque él, cámara lenta, era que corrompida. O sea, así tú no vas a llegar, papito. Te vas a llegar. El Sol de México preguntó por ti, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo comenzó muy bien. Cada maravillo era su rey. Pero el tiempo fue muy corto. Y no estoy moviendo loco. No sé qué pasaría. Cambiar en forma de ser. Preguntas, no hay otra vez. Y las noches son amargas. Silenciosas y muy largas. No sé qué pasaría. Todo lo que quiero ahora. A cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 tú? Yo ya no sé, no sé, no sé, no siento nada, nada, nada. La solución no sé. No sé cómo encontrarla. Siempre trato de olvidarte. Y yo no sé cómo olvidarte. Pero te olvido. Pero te olvido. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría de tal premio? ¿Qué pasaría de tal premio? Wilhelm sí está preparado. Bien preparado. Entonces, él me estuvo explicando muchísimas cosas. Yo me lo aprendí. Muchísimas técnicas. Le agradezco bastante. Por eso, a mí, yo, para mí, Wilhelm Díaz es una persona muy admirada. Y yo buscaba, hacían una ingeniería de creatividad y me iba a la utilería, buscaba un bigote, buscaba esto y se quedaba en cinco minutos. El mayor problema era la voz. Que una voz que no fuera la mía y que fuera una voz estridente, una voz que se quedara, se sellara. Y había una magia. Es como tú encontrías un hijo adoptivo. Los personajes son hijos. Personajes, una cosa es personajes, otras cosas son artistas, que también son muchas veces personajes porque el artista, tú le das personalidad, le das perfil. Como a Luis Miguel. Luis Miguel le pongo arrogante, lo pongo con ese gesto, que es lo que él me ha transmitido en todas las entrevistas. Ese es el poco perfil. Y yo lo desgloso y lo exagero. ¿Y te tardas mucho en crear cada uno? Algunos son instantáneos. Uno me llegó fue Durmiendo, que fue la voz de J Balvin. Me llegó, yo estaba, quería meter reggaeton en el show, porque lo demandaban, y me dormía con una canción, porque yo iba con mi canción de Nicky Young, de Daddy Yankee. Y en ese tiempo estaba J Balvin. Y yo cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Y lo repitía, lo ponía play, y yo repito. Y en un subconsciente, ese tipo canta como el que está comiendo pan. Ese tipo canta como el que está comiendo pan. Y yo escribía, me espantaba y salía, y ahí. ¿Y cómo canta J Balvin? Para ver. ¿Viste? ¿Viste? Mira, todavía me queda un poquito de... ¡Era excelente! ¡Excelente! Otro fue que me tomó seis meses fue Don Francisco. Porque Don Francisco tiene muchos ademanes, Don Francisco entrevistando a un mismo animador. Bueno, estamos aquí con las venezolanas comunicadoras Quintero. Tienen una gran experiencia desde que saliste del gobierno de Chávez, de Maduro. Maduro es tu madre. Tiene mucha aspiración a regañar Joaquín Medina, profesor de Ciudad Nueva, del Chacal Sacay, casi. Y ahora viene con una canción, El Rey. ¡Adelante! Soy Don Francisco, yo no digo nada. A una mención, equivócate, no importa. Si usted quiere lucir con su cabello sano, dócil, y quiere llegar a los sitios y desnumbrar, no deje de comprar el champú Cuchupú. Con ese champú, su cabello va a quedar de la mejor forma, impresionará a todo el público. Don Francisco está leyendo la chuleta contigo. Que no es profesional, pero se le pasa. Si tú tienes un problema, o tú vas a salir a escena y él ve que hay una dificultad, él va y te arregla, porque es detallista. Entonces, eso vale mucho. Si te pones a ver esos grandes conquistadores de los Óscares, vienen de personajes deformados, no de personajes estereotipados y elegantes. A John Travort por Saturday Night Fever no le dieron un Óscar, y era un tipo, ¡guau! Si no, un Joker, tipo con complejo, un tipo con una personalidad y con manejo. Eso es lo que nos llama la atención a los imitadores, y a lo que hacemos personajes. ¿Has estudiado la imitación? ¿De dónde viene? Eso es un don. Eso es un don. Se nace. Se nace con una base, es como que tú tienes varios colores, azul, rojo y amarillo, colores básicos. Entonces, ahí tú vas mezclando y vas desglosando, y ahí salen toda la gama de colores. ¿Y cuándo supiste? No, me tardé porque era muy... Yo soy tímido, yo soy reservado, la palabra. Es capaz de desdoblarse con los personajes que hace. Tímido incluso. Una persona tímida, pero un maravilloso ser humano. Reservado es que yo soy como un niño. Al niño tú le dices, ríete, papi, ríete, y el niño no se ríe, sino le sale. Entonces, yo soy así. ¿Qué pasó, joven? Porque ese es cagantillita, porque ese es el detalle, joven. Y ahí, porque... Esto es una de las cosas, porque ahora con el caso este de mantequilla, porque si no le gusta el pan, que se derrita. Que no, que un millón, que no. Porque esa es la nomenclatura. Y está el detalle. Y como... ¿Cómo que no? Y no dejo nada. Y eso era, no, usted me da un billón y yo, porque esa es la matemática, joven. Y usted y yo, sabana grande. Y si no es sabana, ¿para dónde vamos? Y como dice Shakespeare, tú vi, o no tú vi. Y si te vi, ¿para qué te me escondes? Tiene una capacidad histrónica inspiradora. Y nosotros, los que tenemos el umbral del entretenimiento más estrecho, porque nos dedicamos a eso, de verdad lo disfrutamos. Qué chévere, cómo lo ves a ti. Mira, tiene que haber melodía. O sea, porque tú trabajas, aunque es hablado... Y aquí huele a azufra. Ay, Dios mío, pero ¿por qué? Perdón, me interrumpí. Y el tono, el timbre. Cuando te digo cantinflas, cada personaje tiene un timbre y un tono. ¿Qué es el timbre? El timbre es, ¡hey! Ya te escuché, te estoy hablando un timbre alto. El tono es... Te voy a responder, te voy a responder. Claramente la respuesta, ¡ayamos! ¡Timbre alto! ¡Micky! ¿Entienden? Pablo Escobar, oigo usted, usted es de Colombia o de Venezuela, ¿de qué país? De Venezuela. ¿Qué apellido es? Quintero. Quintero, ¡ah, qué raquera este! Quintero, llevamos a sus tanquecitos, su chau chau, le vamos a comprar su poni, que era un par de hipopótamos. No, no, gracias. Es porque tiene hemorroides los hipopótamos, están en cuidados intensivos. Ya sabes, Chele, Chele, consígamela, Quintero. Ahora... ¿Te gusta reggaetón? Me encanta el reggaetón. ¡En toda la historia! ¡Díselo, Yandel! ¡Acércate a mí duro! ¡Un poquito mío! ¡No me quiero sentir! ¡No es para nadie! ¡A mí un castigo! ¡Acércate! ¡Te necesito mío! ¡Ellos lo saben! ¡En toda la historia! ¡Son panchandas y la no la toqué! ¡Y ella se dejó! ¡Y yo aprovecho! ¡Y la toco! ¡Bailando la toqué! ¡Y ella se dejó! ¡Y yo aprovecho! ¡Y la toco! ¡Con la platico! Pero tú decides a quién vas a imitar. ¿Es una decisión propia? ¿Tú lo escoges? ¿Le haces un estudio previo? Es un enamoramiento. ¿Hace feeling con la figura? Claro. Con el artista. No, y el feeling es la puerta final. El feeling es como que yo pienso como Pablo Escobar. Si tú me preguntas algo, no me someto a los diálogos del patrón del mal. Si no, tengo que responderte como tal. Ese camarógrafo vive hablando entre el técnico y el otro. No sé qué habla. Ahora bien, por allí me dijeron, William Díaz canta. Tengo que hacerlo, obligado. Y canta muy bien. Y canta increíblemente bien. Y afina increíblemente bien. Y yo le digo, William, loco, considera, mano, hacerte un disco, mano. De verdad, yo creo que... Y siempre... Tú sabes que uno siempre vive viendo en lo demás, lo que quizás yo mismo no ve. Es mi obligación. ¿Por qué no ha incursionado...? Porque soy humorista. Y entonces, en un momento serio, si canto salsa, que es lo que más o menos me cuadra, balada también, me voy a sentir que no rindo al cometido, que es alegrar el alma. Bueno, contestando a la pregunta, si yo canto, bueno, Andréa Rocheri, pero así es de las cosas que me gusta cantar cuando veo bares. Esta canción de Viviento, un aplauso a Puerto Rico. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como no más. Cada mañana hago el intento por olvidarte. A mí me pasó y yo estaba en un show por ocho años, un domingo, iban la gente, eran en Nueva York, Manhattan, iban gente de New Jersey, Connecticut, Orlando, a ver simplemente a Luis Miguel. y yo vivía lleno. Y yo tiró mi primer chiste, llegaron a una mesa de cinco, seis personas y se sentaron y no salían nada. No reaccionaban, no sentían, eran como Tayota, como loco de molondró, una cosa terrible. Y yo dije, no, yo le estoy ese. Ay, ya, yo di lo que tenía que dar, eso indica que ya, pues vuelvo y digo, yo me ataco. Y ellos ahí, pam, 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 y ellos, ok. Vamos a hacer una pausa, volvemos, señores. Y me llamaron así, ay, la cosa viene grande. Siéntese aquí, el boche viene ahí. Como es. Mire, discúlpame que nosotros llegamos y usted tiene un show muy excelente, lo felicitamos. Y ahora vienen las cachetas. Mire, queremos decirle que acabamos de venir de la funeraria, de velar a nuestro mamá, madre. Y, estábamos buscando un lugar donde pudiéramos disipar el dolor. Y usted nos ha sido un aliciente y le agradecemos y yo empecé a errar. Entonces, yo entendí que el trabajo de un humorista no solamente de entretener, sino de sanar, de aliviar. Hay gente que, ahora mismo, quizá está viendo ese mensaje, esta entrevista, quizá tiene la decisión de matarse, suicidarse, normal. No hay que decirlo, de que no, no. Sí, porque piensa que su vida es un disparato, una porquería. No. Cada ser humano tiene un don, cada ser humano tiene algo en particular. Eso se llama huella digital. No se parece a ninguna de los seres humanos nacidos y por nacer. Entonces, tú tienes un propósito en la vida. yo tengo uno. Yo voy a tratar de ser mejor en lo que hago. Estoy tratando de ser mejor con esta entrevista, dar lo mejor y sacar la parte oscura para enseñar. Y tiene la particularidad que siempre que nos juntamos disfruto mucho porque me hace reír bastante, es muy ocurrente. Pero me parece que tenemos en él un gran artista y un gran ser humano. ¿Sientes que estás cumpliendo con tu misión? Sí, yo estoy muy pendiente de Dios como yo le rendí el día porque él me prestó la vida. Acuérdate de vivir en el préstamo. Hice algo con lo que tú me depositaste, sí, lo invertiste, mi hijo. Muy bien. No he sido muy buen hijo, ok, ya tú sabes, soy malcriado porque cometemos errores, no somos perfectos. Y eso yo lo que he buscado porque si tú, cada quien, si tapas una goma, si eres un empleado de McDonald's, hazlo con una sonrisa. ¿No te gusta trabajar en McDonald's? Renuncia, vete a otro sitio, pero hazlo bien, aunque sea un solo día. Hazlo bien, haz tu tarea bien, hazlo con amor y ya, y aprendiste esa misión porque un trabajo es un trabajo y te da disciplina. Recuerdo que en una ocasión cuando vino José José a nuestro país, él hizo una personificación de él y el artista lo elogió por la calidad interpretativa y sobre todo reconoció que era la mejor interpretación, la mejor imitación que él haya visto en toda su carrera. Ese es el humor, de reírte de todo el desastre que te pasa en tu vida. Lo que más me gusta también es que ahora he querido actualizar el show. Yo sé que ahora mismo es bueno estar conectado con lo que está pasando, Bob Borg, Wisin y Yandel, todo el concepto urbano y eso. J Balvin, entonces podemos conectar a un público mayor y veo el empeño de él de cada día actualizarse más y ahí es que está realmente el éxito. Marco Antonio vino, pero se quedó en un resort por ahí. Miren. y y y y Recordándome que no voy a aprender Me falta demasiado para tener a mi lado una vez Vives, desde aquí Venezuela te deseo siempre lo mejor El mejor ejemplo lo tengo, de lado a lado Sigan ustedes bien conectados Vive Muchas gracias, Dios los bendiga y vengan a confesarse el domingo a misa